Bien, vamos a platicar con Francisco de la O, presidente municipal de Playa Vicente y quien pues ha seguido incansable hasta, como lo prometió él, hasta el último día de su administración. Obras por inaugurar, gestiones por concretar. Empecemos, presidente, con la pavimentación que se está realizando en la comunidad Arroyo de Esa. En parte del compromiso que se dio con la ciudadanía, con la comunidad de Arroyo de Esa, el poder asfaltar este tramo, dado que el tipo de arena que tiene ese camino es bastante, bastante, vale en redundancia, arenoso, que trae muy poca tierra, que hace que en temporadas de lluvia fácilmente se rompa, fácilmente ese camino se destruya. Por lo cual, la necesidad prioritaria para ellos era poder asfaltar ese tramo. Queríamos pavimentarlo, pero dado la norma que tenemos que colocar drenaje, yo en mi parte es una comunidad con una topografía muy quebrada y con un tipo de lomas que nos impide prácticamente poderle colocar el drenaje, nos autorizaron poder asfaltar esta calle principal. Y te voy a repetir, yo creo que con ello logramos abatir este problema, pero principalmente darle la seguridad a lo que es la salud, porque la clínica queda ahí prácticamente al pie, y sobre todo en temporadas fuertes que pueda la gente salir al comercio, a la educación y a las necesidades básicas de esa comunidad. ¿Cuántos metros lineales de asfaltado, cuántos metros cuadrados, de qué calidad? Mira, aproximadamente son 413 metros lineales de asfaltado en caliente, prácticamente una calidad bastante bien, tiene un aproximado de 7 centímetros de grosor, y te vuelvo a repetir, yo creo que para las condiciones de la comunidad queda bastante, bastante bien este camino. ¿Un estimado de durabilidad? Una carretera, malas condiciones, a lo mejor de mala calidad, te viene durando 3, 4 años si tú quieres, de muy mala calidad. Yo te hablo de una carretera que se está realizando en caliente, el asfalto en caliente, más de 7 centímetros de espesor, tiene una base de compactación bastante bien, se cuidó principalmente eso, tiene los sistemas de drenaje, de salida de agua, igual se previó. Entonces yo creo que le estimamos una durabilidad de más de 7, 8 años, yo creo, dado la vida óptima que tiene el asfalto, por lo cual lo otro será mantenimiento. Puede durarte mucho más tiempo, siempre y cuando le demos mantenimiento a esta carretera. Cosa que hemos hecho, por ejemplo, aquí en la entrada, a pesar de que nosotros rehabilitamos un promedio de más de 2 kilómetros, la entrada es de 5 kilómetros, bueno, el resto lo hemos ido manteniendo, hemos evitado que se deteriore, hemos tratado de, por aquí sale un bache, por aquí tapar, por aquí asfaltar, lo más que podamos para darle un buen mantenimiento a la entrada de Playa Vicente. Eso va a depender también de la ciudadanía de ahí de Arroyodeza, como del presidente que en su momento esté, la preocupación por evitar que los problemas pequeños se hagan más grandes, que si salió por aquí un bache, pues hay que taparlo de inmediato, pero si vas a esperar a que te salgan 10, 20, 100 baches, pues obviamente se te va a generar un problema mayúsculo que no vas a poder tener el recurso luego como para poder habilitar bien una carretera. Un día nos topamos con que entramos por una calle y está cerrada, otro día nos entramos por otra calle y también está cerrada, que es un intenso trabajo de rehabilitación de drenaje, ¿muy afectado acaso el drenaje de Playa Vicente? ¿Muy viejo o qué pasó? Muy viejo, prácticamente la formación de Playa Vicente, la pavimentación de sus calles, no previeron un crecimiento, y sobre todo que la parte del centro, la parte del comercio, tú sabes que se genera una mayor actividad diaria, no es lo mismo que una casa, que un hogar, un comercio, a cada rato están desechando aguas al drenaje, y te llámese de pollería, pescaderías, queserías, peor aún, porque teníamos un drenaje que eran los tubitos estos de concreto, unos tubos, y aproximadamente, yo creo que eran como de 12 centímetros, no recuerdo, pero unos tubos sumamente pequeños, que con tantito aire se caen, entonces, eso, constantemente tenía unos colapsos, hacia las orillas de aquí, del centro, te digo, tiene más de 25 años, yo creo que más de 25, 30 años que ese drenaje aquí en Playa Vicente, era necesario, vaya, cambiarlo, afortunadamente, la propuesta que hicimos desde el inicio de la administración, en poder habilitar, se hizo un estudio general, de toda la red de drenaje de Playa Vicente, que tenemos cerca de, más de 42 descargas de aguas negras, hacia el río, trazamos a dónde podría quedar la planta de tratamiento, y bueno, como una primera etapa, lástima que nos sale algo tarde, porque estamos de salida, pero como una primera etapa, rehabilitar el drenaje, del principal cuadro de Playa Vicente, que es lo que estamos haciendo, entendemos que para la ciudadanía es molesto, perder la comunidad de transitar, a muchos, a lo mejor por la calor, por la prisa, por muchas cosas, pues se puede hacer molesto, pero yo creo que para el comerciante, para las amas de casa, para los servicios, que en ciertas temporadas, ven la gravedad del asunto, obviamente estamos solucionando un problema, que a futuro también podría ser fuerte, si no se atiende, porque colapsar todo el drenaje, estaríamos prácticamente dejando a muchas casas, con un problema severo, yo creo que a nadie le agrada, tener los malos olores dentro de su establecimiento, dentro de su casa.